Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de Five Nights at Freddy's y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de noticias sobre la película de FNAF en el cual os voy a mostrar absolutamente todas las nuevas noticias, revelaciones y filtraciones que han habido sobre la película de FNAF desde que hicimos el último episodio de noticias que si mal no recuerdo fue el episodio 28 pues básicamente chicos estamos a 8 días del preestreno oficial de la película de FNAF el 25 y a 10 días del estreno oficial de la película el día 27 han salido un montonazo de noticias nuevas así que chicos os recomiendo muchísimo iros a ver el episodio anterior de noticias que fue el episodio 28 os lo dejaré a la que bajéis en la descripción en una lista de reproducción donde hemos subido ahí todos los vídeos de la película solo tenéis que clicar ahí y ahí están todos los vídeos que hemos subido al canal sobre la película incluyendo también los vídeos de noticias de la película así que si clicáis por ahí podréis encontrar el anterior vídeo de noticias episodio 28 yo os recomiendo mucho que le echéis un buen vistazo pues ahora os voy a explicar absolutamente todo lo nuevo que ha salido desde ese vídeo y preparaos porque os va a explotar la cabeza porque hay muchas noticias muy interesantes así que vamos con la primera de ellas antes de ir a por esta noticia chicos debo hacer un pequeño disclaimer ¿os acordáis en la noticia del vídeo anterior de noticias de la New York Comic Con? donde básicamente se revelaron un montonazo de cositas y mostraron un fragmento de la película de FNAF pero nadie lo pudo subir porque había vigilancia pues una persona lo ha logrado revelar así que ahora lo voy a colocar vamos a ver el clip que mostraron en la Comic Con chicos de la película así que bueno, os aviso si no queréis ver este trocito de la película que ya os digo, no muestra mucha cosa nueva pero si no os queréis spoilear abajo en la línea del tiempo del vídeo podéis saltar a la noticia 2 así que os aviso pequeña pausa para que podáis saltar el vídeo adelante a la revelación número 2 y ahora sí, vamos con esto chicos vale, hola chicos, soy GG Games del futuro básicamente vengo aquí para deciros que YouTube me ha bloqueado esta parte del vídeo porque básicamente está mostrando una cosa que se filtró que es básicamente el clip de la película que se filtró en la New York Comic Con así que no lo podré subir aquí a YouTube porque me bloquea todo el vídeo en todos los países del mundo pero igualmente os dejo mi tweet con todas las noticias y el clip de la New York Comic Con en la descripción en la revelación número 1 así que si no os queréis spoilear de un trocito de la película pues no lo vayáis a ver y los que tengáis pues curiosidad de ver esta primera revelación pues tendréis el link a la que bajéis a la descripción de la primera revelación así como también todas así que la primera pues me la tendré que saltar así que vamos a por la segunda así que siguiente noticia aquí hay mucho texto pero os lo voy a resumir ¿vale? básicamente chicos Cinepolis está haciendo una especie de está haciendo una especie de concurso para ser una especie de guarda de seguridad en la vida real es un poco extraño aquí básicamente he colocado un poco las reglas luego hay algunas reglas muy específicas como ser club de Cinepolis ser social club de Cinepolis ser de Ciudad de México o Estado de México tener 15 años o más y bueno básicamente aquí en el link que colocan hay una descripción más amplia de los requisitos a fecha de subida de este vídeo el concurso ya se ha terminado se supone que los ganadores se iban a revelar el 16 de octubre pero hasta donde yo sé creo que aún no se han revelado y básicamente para participar tienes como que mandar una especie de un vídeo describiendo tu currículum y explicando lo fan que eres de Five Nights at Freddy's y básicamente ellos escogerán pues los más divertidos o los que más les gusten y básicamente el ganador es como que podrá vivir una experiencia que consistirá en ser un guarda de seguridad en un Cinepolis básicamente en México y estará acompañado de un influencer que aún no han revelado quién será y dice eso que en el momento que están ahí vivirán situaciones de suspenso terror tenebrosas o dramáticas también irá como incrementando la tensión todo esto en principio también dicen que será grabado para sus redes sociales y dicen que también ganarás un kit de artículos promocionales de la película de FNAF y luego también dicen que básicamente esto iniciaría ¿no? la experiencia sería el 18 de octubre y duraría unas 6 horas no estoy muy seguro de si esto es una broma no lo parece porque nos han publicado un pdf largo con todas las normas como estáis viendo aquí en pantalla hasta donde yo sé creo que no se ha dicho nada más pero bueno seguramente estos días siguientes se acabe revelando algo más de esta noticia así que probablemente para el siguiente vídeo de noticias de la película pues os traeré novedades sobre esta cosa bastante curiosa así que bueno vamos a por la siguiente noticia y la siguiente noticia es bastante grande y es que básicamente chicos se ha encontrado una página web oficial de la película de FNAF llamada freddisfanzone.com que es una especie de página web ARG como básicamente semi-in-universe como si estuviera parcialmente dentro del propio universo de la película de FNAF que ya sabemos que ocurre al principio de los 2000 así que esta pues página pues sería más o menos de esa fecha y es como una página dentro del universo donde los fans recopilan recuerdos y misterios del local de Freddy's la página aún sigue activa tiene una música bastante chula de fondo tiene una música muy chula que por cierto esta música no es oficial de la página sino que es una música que fue compuesta en 2013 así que si no es una música original de la página ni de FNAF simplemente han cogido creo que una música libre de copyright de bueno de hecho os voy a buscar al artista que lo tengo por aquí ok vale he encontrado aquí chicos la música original se llama Don't Tell Me More hecho por Jerry Lassay y vamos a ver como en la descripción chicos pues fue publicada en 2013 aquí pone pues obviamente tiene como una especie de detección como de copy pero yo ya sabéis que la he subido dando también créditos a la canción original para la gente que la pudiera buscar porque claro hay mucha gente que busca la canción y no le sale así que la subí al canal de FNAF Resources y a mi no me ha saltado ningún tipo de advertencia de copy así que parece que es libre de copyright la canción al menos por ahora y si bastante chula chicos es básicamente una especie eso de página web como semi dentro del universo no digo dentro del universo total porque hay alguna referencia al 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 momento actual como aquí de que mandes un mensaje directo a la cuenta de FNAF Movie por Instagram y Telegram y una peli y una página de los años 2000 pues no tendría eso no tendría ningún tipo de sentido pero luego al inicio de la al inicio de la página web por ejemplo literalmente están diciendo algo como este sitio está dedicado a los recuerdos y misterios de Freddy Father Feet donde la diversión familiar se unió a los animatrónicos de última generación para encantar una generación de niños eso es una tragedia que este maravilloso lugar haya tenido que cerrar tan repentinamente estamos construyendo el mejor hogar para la nostalgia de Freddy's Online así que sigue regresando para obtener más actualizaciones en la página nos comparten curiosidades como por ejemplo el menú completo del local de Freddy's Father Pizza que bueno no era súper secreto es básicamente un menú y está bastante chulo nos comparten un trocito del periódico de cuando se está buscando como una especie de ayudante una especie de guarda nocturno como dentro del propio universo de la película con la foto de Getty Images y luego también nos comparten esta especie de gifs como animados como una especie de dithering para que parezca como de los años 90 de los años 2000 como bastante retro bastante antiguo y mola mucho la verdad no hay mucho misterio chicos hay alguna que otra curiosidad como que hay un contador de cuantas personas han entrado a la página pero el contador siempre está quieto y el contador es un guiño a la fecha de salida de la película 10-27-23 el 27 de octubre de 2023 hay alguna referencia a Fongai y está bastante guay así que bueno si queréis ver todas las curiosidades referencias y secretos que oculta la página os dejaré a la que bajéis ahora mismo a la descripción chicos este vídeo que estáis viendo aquí en pantalla donde básicamente hacemos un análisis y mostramos todos los secretos en un vídeo aparte así que si queréis ver pues todos los secretos bajáis a la descripción y os dejaré el link de este vídeo que está bastante chulo así que ahora sí vamos a por la cuarta revelación y la siguiente noticia chicos es que se ha encontrado en la página web de Rakuten Kobo la página para la versión de audiolibro de la novelización oficial de la película de Five Nights at Freddy's que en principio está para salir el 26 de diciembre no hay mucho más pero bueno vamos a tener también un audiolibro como para todos los libros de Five Nights at Freddy's prácticamente y pues mola bastante que ya tengamos la página en Rakuten Kobo pequeña noticia pero interesante vamos a por la siguiente chicos la siguiente noticia es que en la página de Wallpaper Abyss donde ya mostramos algunas imágenes nuevas de la película muy HD que se encontraron que bueno se filtraron se revelaron por ahí ahora se ha encontrado una foto 8K del póster de los animatrónicos completa y sin ese filtro blanco tan feo y esta pues es 8K y se ve la verdad bastante bien chicos es una foto bastante bonita aquí Twitter lo limita a 4000 píxeles por 4000 píxeles pero GG Games Links salvando siempre el día nos deja la resolución original en los comentarios aquí sí que podemos ver la calidad 8K de verdad aquí sí que se nota bastante bien y bueno al subir el brillo podemos ver como una especie de pared o como telita tiene como una especie de telita los animatrónicos detrás para photoshopearlo y poder editarlo y cualquier cosa se nota un poquito el logo de aquí así que no sabemos si es como una especie de imagen editada o oficial pero lo que sí es cierto es que no parece hecho por día por el detalle de los pelitos al hacer zoom tampoco por el detalle de aumentar el brillo así que tiene que ser una imagen oficial y bueno ya sea ya sea o no ese logo como unido a la imagen no se nota mucho cuando está el brillo bajado cuando lo sube sí que se nota un poquito pero la cuestión es que tenemos esta nueva imagen 8K que la verdad mola muchísimo si se encuentra alguna que otra imagen donde no haya este este logo no se note al subir el brillo pues os vale saber chicos y vamos a por la siguiente noticia que es de las más espectaculares básicamente por twitter chicos Dauco confirma que los blogs del set de la película de FNAF se van a publicar el próximo sábado 21 de octubre y Dauco nos comparte por fin una foto de él abrazando a Freddy que lo lleva diciendo desde que fue al set de la película que abrazó a Freddy en fin nos ha compartido la imagen muy enternecedora muy bonito ver aquí a Dauco abrazar al mismísimo animatrónico de Freddy de la película de Five Nights at Freddy's y ya sabemos que los blogs donde ellos van a estar enseñando el set de la película básicamente el local se van a revelar el 21 de octubre chicos este mismo sábado obviamente en el canal tendremos tanto vídeo reacción como análisis de los vídeo blogs del set van a ser cuatro vídeos uno por cada youtuber ya lo sabéis y es que esto va más allá porque no tan solo se compartió esta imagen sino que Razbowski otro de los youtubers de los cuatro youtubers que fueron al set también nos lo recuerda y nos comparte dos fotos de él besando a Foxy y de él a punto de besar a Oni un poco raro luego también nos dice en el tweet que él rompió en el set la regla 4 y 6 que es no tocar a Freddy y no hacer caca en el suelo en fin Razbowski como siempre un completo ídolo de masas así que bastante guay y esto no es todo sino que también chicos aquí podemos ver como 8bitrayan también nos publica su foto avisando de que el día 21 van a subir los blogs del set y la foto vamos a ver aquí como a 8bitrayan huyendo de una chica que tiene un ojo para cada lado una chica como muy loca y también esto no es todo sino que Daoko confirma que los blogs no tendrán grandes spoilers y que luego de que ya salga la película de FNAF habrán otros blogs que sean más reveladores así que mola bastante chicos y luego finalmente tenemos la foto del último de los 4 youtubers que sería Baz que la subió por su cuenta de Instagram donde él está abrazando al animatrónico de chica y está bastante guay así que si ya tenemos aquí todas las 4 fotitos de los animatrónicos promocionando bueno de los animatrónicos con los youtubers promocionando el blog que sale el día 21 estad muy atentos suscritos con la campanita porque vamos a hacer vídeo sobre esos blogs revelando todos los secretos nuevas revelaciones nuevos easter eggs encontrados también subiré mi reacción así que estad muy atentos el día 21 y 22 que estaremos subiendo esos vídeos así que bueno por ahora antes de los blogs tenemos aquí pues fotitos de Baz abrazando a chica 8bit Ryan huyendo de chica Razbowski besando a Bonnie y a Foxy y a Daoko abrazando al mismísimo Freddy así que vamos a por la siguiente noticia y la siguiente noticia es que no sé pronunciar esto pero básicamente esto ha publicado un nuevo anuncio de la película de FNAF con dos escenas nuevas y básicamente el vídeo está oculto en este canal de YouTube que es un canal de cine polaco así que vamos a echar un vistazo a este nuevo anuncio de la película bueno ahí hemos visto que hay un par de cositas nuevas básicamente tenemos esta nueva escena de Freddy asomándose en el show stage ya habíamos tenido una escena muy similar a esta pero no se le veía tanto aquí en cambio se nota desde otra perspectiva y se le nota como una especie de luz que le ilumina un poquito la parte de la cabeza lo cual está bastante guay y luego tenemos esta nueva escena de una perspectiva diferente de los animatrónicos actuando en el show stage y podemos ver aquí de cerca las bombillitas que están pues en el escenario así que no es gran cosa pero bastante interesante siguiente noticia también en este mismo canal se ha encontrado otro anuncio de la película en oculto con una escena nueva así que vamos a echar un vistazo de super cortito chicos ya está esa era la escena nueva ya habéis visto super cortito y la escena nueva chicos es que cuando ha empezado a mostrar las cámaras se ha visto una cámara nueva que es básicamente una cámara de la Pirate Cove y podemos ver básicamente a Foxy se ve como la silueta y parece hasta una especie de Shadow Foxy si hubiera salido en plan FNAF 1 ya habían teorías de Shadow Foxy pero bueno si podemos ver ahí una silueta de Foxy en su Pirate Cove y bueno no es gran cosa pero es algo nuevo y mola bastante se nota bastante por ejemplo aquí creo que esta es la entrada de los baños y se nota bastante aquí el ángulo un poco más cerrado entre el show stage el botón del show time y la Pirate Cove así que sí está bastante guay esta nueva escenita seguimos a para la siguiente noticia la siguiente noticia es que básicamente por Twitter Jason Bloom parece indicarnos que van a empezar a invitar a algunas personas a ver la película de FNAF en proyecciones tempranas en el preestreno el día 25 pero solo la gente que esté suscrita al básicamente el correo electrónico básicamente como a los miles publicitarios de Blumhouse y puede que te lleguen a enviar una invitación por mile aquí yo dije que seguramente esto solo aplica a los residentes estadounidenses pero creo que por temas de privacidad creo que no pueden diferenciarlo porque en una noticia que veremos más adelante también parece que hay gente que ha podido recibir la invitación y gente que no es de Estados Unidos aunque claro es un poco absurdo porque no puedes usarla ya que ya te avisan de que tienes que ser mayores de 18 años y además es solo en Estados Unidos así que bueno igualmente si que te lo envían pero bueno aquí G-Games ah no aquí dejé el link aquí directamente básicamente si vas a este link y rellenas todo esto pues te pueden enviar una oportunidad de ver la película antes de tiempo aunque bueno no sé si lo siguen enviando porque como veréis en una noticia más adelante ya han enviado unas cuantas invitaciones pero bueno yo os dejo aquí la información por si lo queréis rellenar para por si a lo mejor hacen alguna especie de sorteo en el futuro o cualquier cosita ¿vale? así que dicho esto vamos a por la siguiente noticia que no es la continuación de esta eso lo veremos un poquito más adelante pero la siguiente es bastante interesante pues la siguiente noticia es que se ha encontrado un anuncio publicitario de la película de FNAF a través de una cuenta publicitaria de TikTok y básicamente una persona pudo grabarlo con suerte hay una nueva escena y un nuevo diálogo ya sabéis que en TikTok no se puede como tal ver desde las cuentas publicitarias los anuncios pero afortunadamente una persona logró grabarlo básicamente chicos la nueva escena es esta escena como desde otra perspectiva de Mike iluminando a Bonnie dentro del show stage y luego el diálogo nuevo que hay de fondo es que básicamente se escucha como William Afton dice just keep your eyes on the monitor solo mantén tus ojos en los monitores que esto ya lo dijo en el trailer 2 pero el audio que podemos escuchar aquí es un poco más largo y diferente al trailer 2 así que si es el mismo diálogo pero como en otra toma lo cual es bastante interesante y luego también tenemos esta imagen que no es una escena nueva porque es la que hemos visto literalmente hace nada que es esta de aquí pero podemos ver que es otra perspectiva pues aparte que se nota un color un poquito diferente y se ve un poco más HD podemos ver como la cortina que está tapando un poquito más a Foxy así que si aquí si que parece bastante más un Shadow Foxy pero no obviamente es la silueta y ahora vamos a para la siguiente noticia que esta mucha gente se ha confundido pues básicamente Universal Pictures Brasil publicó esta story que estáis viendo ahora mismo en pantalla y mucha gente aclamó que la música que estaba sonando de fondo era música que era parte de la banda sonora oficial de la película de Five Nights at Freddy's y claro cuando tu ves una story de Universal Pictures Brasil y suena de fondo pues claro tú dices ostras es la banda sonora de la película de Five Nights at Freddy's pero no realmente no lo es chicos básicamente los compositores de la banda sonora real de la película de FNAF que son The Newton Brothers que bueno de esto ya hablamos en episodios anteriores de noticias de la película han confirmado por Twitter que no que esto no es música que ellos han compuesto que esto no es música que forme parte de la banda sonora de la película de Five Nights at Freddy's y aquí han dicho que es una especie de o música para trailers o una especie de música promocional así que sí The Newton Brothers ya han confirmado que esta música no es parte de la banda sonora sino que es música promocional tanto para usar en trailers como en también stories de Instagram como sería este caso así que no no es parte de la banda sonora oficial de la película sino música promocional lo cual también está interesante pero no es la banda como tal porque he visto mucha gente confunde y dice la banda sonora de la película no no es como tal la banda sonora está como supongo al mismo nivel o similar de las músicas usadas para trailers solo que esta pues tiene como la melodía de Five Nights at Freddy's pero sí no es como tal la banda sonora así que vamos a por la siguiente noticia chicos y la siguiente noticia es que Dave & Busters que bueno Dave & Busters es una franquicia de entretenimiento y restauración de comidita bien rica y deliciosa básicamente ha publicado este vídeo en su TikTok donde básicamente podemos ver que ponen el letrero de la peli de FNAF un trozo de los trailers y luego simplemente se glitchea a uno de sus restaurantes no sabemos que quieren decir con esto pero es posible de que en un futuro se anuncie una especie de colaboración con una especie de arcade juego o comida de Five Nights at Freddy's en el restaurante Dave & Busters así que si ese es el caso os lo haré saber así que vamos a ver la siguiente noticia y la siguiente noticia es que Universal Pictures ha subido a Youtube un vistazo desde dentro a la película de FNAF con muchísimas nuevas escenas os lo voy a poner en pantalla del vídeo porque no tiene ninguna pérdida y luego vamos a analizarlo porque hay muchos secretitos bienvenidos a Freddy Fazbear's pizzeria este film es básicamente sobre un hombre que tiene un trabajo trabajando en una pizzeria de los 80's que se abandona y una vez dentro la maldición se ensue ¿Has conocido todavía? ¿Quién conocido? Foxy Bonnie Chica y Freddy son realmente terroríficos creo que están haciendo su trabajo deben estar aquí y terroríficos ¿Hola? lo de Puppet te lo he dicho como trajes no Puppet de FNAF 2 tranquilos ya que mucha gente no está entendiendo el inglés ahora lo traduciremos pero creo que haces un vistazo porque es muy chulo la verdad ahora también os explico lo que han dicho en inglés la película de pérdida está muy chulo vale ahora iremos a eso ahí está nuestro Jason aspecto 100% de como director o CEO de productora me encanta el estilo que lleva en esta escena nuestro Mike nuestra Abby también la película el rubio nuevas escenas muchas nuevas escenas muy interesante muy interesante vídeo detrás de las escenas creo que también Universal Pictures Latam o México también lo ha subido como creo que en su canal también pero bueno vamos a por lo nuevo primero tenemos una nueva escena del vecindario de Mike que está bastante chulo tenemos una nueva versión de la escena de Have You Met Them Yet a la del trailer 3 pues básicamente en el trailer 3 es como que dice Have You Met Them Yet y aquí es como dice algo Have You Met Them Yet y justo mira es como más diferente aparte aquí lo hice un poco más lento y en el trailer 3 lo hice un poco más rápido sí es lo mismo pero es una toma diferente supongo que tendrán muchas versiones diferentes para publicidad y aquí han puesto otra diferente a la del trailer 3 así que un dato insignificante pero me di cuenta luego tenemos la escena de Foxy que ya vimos pero un poco más ampliada pues ahora vemos la parte donde la cortina se empieza a empezar a abrir y podemos ver que tiene una especie de neón de Foxy que está bastante chulo luego también tenemos las escenas que ya hemos visto de Freddy, Chica y Bonnie pero con unos neones bastante espectaculares luego tenemos esta nueva escena del show stage vacío y la zona de las arcades de fondo y podemos ver también las luces de la piscina de bolas que están como parpadeando arriba abajo que es muy chulo que es muy similar a la que vimos en el TV Spot 6 solo que un poco antes la del TV Spot 6 y luego tenemos un fragmento detrás de las escenas donde están haciendo que los focos y luces se vuelvan completamente locas y básicamente podemos ver como la puerta aquí de fondo del Price Counter está abierta y es como una imagen detrás de las escenas de aquí básicamente pues empleados de la película y es una imagen detrás de las escenas de la Diningaria supongo que estarían haciendo pruebas de luces para alguna toma de la película y mola bastante la verdad mola bastante tener esta imagen de las escenas o sea aquí el pequeño mostrador de la entrada la puerta de la entrada el póster de la torre de pizza de Freddy aquí Bonnie Esfinge vamos a ver aquí el pasillo de la oficina de la película podemos ver aquí la puerta que te lleva a la cocina está bastante chulo está bastante guay esta escena luego también chicos tenemos una nueva escena de Jeff o Mike golpeando esta especie de picaporte de la puerta súper fuerte obviamente no se abre cuando están atrapados ahí luego tenemos también esta misma escena que ya hemos visto anteriormente pero ahora es un nuevo shot pues Bonnie básicamente es como que baja un poquito la puntita de sus orejas y el shot aquí va de izquierda a derecha es muy insignificante pero es un nuevo shot al fin y al cabo luego tenemos la escena de Foxy en las arcades ahora por fin tenemos esta escena más HD y sin las marcas de agua que era la única imagen que teníamos de Foxy en esta escena que tenía marcas de agua tenemos esta nueva escena de Mike saliendo del conducto de las arcades ahora mostrado como de detrás de las escenas podemos ver aquí la escena de Mike saliendo de la trampilla que está debajo de la zona de las arcades y podemos ver aquí pues toda la gente que está pues grabando y con los micrófonos y está bastante chulo también podemos ver un vistazo que nunca habíamos visto desde este ángulo de la zona de las arcades que está también bastante guay y este tipo no sé lo que hace es como que está ahí tirado es como oh dios me cuero la escena y es como que sale para atrás no sé por qué está este tipo aquí pero bueno supongo que algo importante estará haciendo para esta toma y no sé bastante guay que nos compartan estas cositas luego tenemos también esta escena de Foxy fuera de la oficina que esta escena es la misma que ya habíamos visto en el trailer 2 solo que ahora vemos la vista desde detrás de las cámaras literalmente pues la imagen que tenemos en el trailer 2 era como así literalmente solo se veía esta escena y se veía como a Foxy en la puerta si hacéis memoria del trailer número 2 pero ahora por fin pues podemos ver la misma escena desde más atrás donde podemos ver aquí pues las cositas las que hay en la oficina la palanca de energía la luz roja de la oficina lo es FNAF 3 y vamos a ver ahí a Foxy en la oscuridad para la escena del trailer 2 y aquí pues el camarógrafo o lo que sea y no sé mola mucho la verdad mola bastante y luego también aparte de esto Josh Hutcherson nos cuenta que Mike pues va a trabajar al local abandonado y luego la locura sobreviene en el local luego Matthew Lillard nos cuenta que son horripilantes y terroríficos los animatrónicos en la película y luego Emma Tami nos cuenta que cada departamento fue crucial y saben que la fanbase está muy hypeada luego también los que llevan los trajes de los animatrónicos aquí por ejemplo tenemos a Jessica que lleva el traje bueno Jessica que es la principal titiritera que está dentro de Chica aquí Jade Kinder Martin que es Bonnie y Kevin Foster que es Freddy aquí básicamente nos cuentan que cada animatrónico tiene su personalidad Chica se ve alegre pero de repente se pone creepy Bonnie sería el más agresivo y Freddy si quiere verse intimidante o terrorífico se hace ver grande lento y ominoso vemos que son personalidades similantes a Five Nights at Freddy's 1 mola bastante que hayan querido copiar un poco las personalidades que podemos ver a través de las mecánicas en el primer juego de FNAF y luego tenemos esta escena que mucha gente pues ya ha compartido que básicamente es Robert Bennett supervisor de la creación de animatrónicos y diseñador principal que nos cuenta que a veces las utiliza hace que te creas más a los personajes y luego podemos ver como de fondo están los trajes de Spring Bonnie usados y también dos cupcakes dos Mr. Cupcakes chicos ya sabemos que prácticamente cada traje tiene como dos versiones seguramente sea para distintas escenas o también sean como tal vez versiones que no fueron terminadas porque no salieron como los creadores de los animatrónicos de Jim Henson querían y luego también aquí arriba podemos ver los guantes de hierro de Spring Bonnie como colgados desde una percha ahí en el techo y podemos ver también aquí el babero de Let's Eat de chica está bastante guay chicos que nos den estos pequeños sneak peeks aquí bueno ya se filtró hace mucho tiempo esa foto de las dos máscaras de Spring Bonnie aquí podemos ver pues dos trajes uno tiene un brazo y otro no podemos ver que son bastante parecidos parece una copia del otro solo que a uno le falta el brazo los cupcakes si que se ven un poquito diferentes a lo mejor es por la perspectiva y el ángulo pero este se ve más alto y grande y este se ve más pequeñito y rechoncho por eso es lo que os digo puede que sean simplemente como pruebas de animatrónicos como versiones de prueba que no llegaron a ser tan buenas como para estar en la película y son como versiones descartadas que pues no no llegaron a poder ser implementadas y está bastante guay y luego aquí tenemos los guanteletes estos de hierro que lleva Spring Bonnie que ya vimos en el trailer 3 que son como metálicos no tienen esa textura tan suave que tiene así el traje sino que son ya más metálicos y más duros y peligrosos así que muy muy chula esta escena detrás de las escenas del taller de Jim Henson Screter Shop y luego chicos aquí está Jason que nos dice que la película habla mucho a la fanbase luego también Matthew Lillard o sea William Afton nos dice que la película va a tener muchos jumperskers lo cual pues supongo que mola bastante al fin y al cabo de FNAF 1 pues tiene muchos jumperskers también y luego Josh Hutcherson que es Mike nos dice que será toda una experiencia Piper Rubio que es Abby nos dice que nos va a impresionar y Emma Tami la directora nos dice que es la peli palomitera definitiva y luego también como pequeña curiosidad si os dais cuenta se muestra por ejemplo aquí el apellido de Steve que es Raglan que va a ser falso y luego tanto para Mike como tanto para Mike como para Abby no se muestran sus apellidos si os dais cuenta si os dais cuenta se muestran ¿y dónde está Abby? aquí se muestran los apellidos de William o sea de Steve pero no los apellidos de Abby ni los apellidos de Mike nunca se han revelado oficialmente así que sí supongo que lo están queriendo semi mantener en secreto para una gran revelación como Mike Afton o cualquier cosita así bueno aunque cabe mencionar una pequeña cosita y es que pese a que nunca se ha dicho el apellido de Mike cuando Dawko en el stream de St. Jude 2022 reveló al cast parece que literalmente Scott Coutzo le dijo que Josh Hutcherson iba a ser Mike Smith el guarda en la película así que seguramente sea Mike Smith pero a lo mejor ese apellido es un apellido falso de sus padres falso y luego se ha revelado de Afton en fin en la película lo sabremos así que vamos a la siguiente noticia vamos a ver la siguiente noticia chicos que básicamente Century 16 Movie Theater y también Pizza Hut están promocionando la película de FNAF vendiendo una especie de combo de Freddy Father Pizza como podemos ver en este anuncio compartido por Youtube por el canal de Dark Dimensions Haunted House así que bueno muy pequeñita noticia pero supongo que interesante no sé en qué países aplica esta especie de combo de Pizza Hut de la película seguramente sea solo Estados Unidos ya que en España creo que no se ha visto nada así pero bueno si en vuestro país hay un Pizza Hut y se menciona pues déjame en los comentarios pero creo que eso lo aplica a Estados Unidos y también lo nuevo de este anuncio es que podemos ver como han hecho que los animatrónicos parpadeen que más que parpadeen parece que se les hayan caído los ojos Cupcake parece una calavera pero bueno bastante bastante chulo vamos a ver la siguiente noticia la siguiente noticia es bastante grande y es que la BBFC ha dado detalles adicionales sobre la clasificación oficial de la película de Five Nights at Freddy's y nos ha dicho violencia 4 de 5 incluye apuñalamientos cortes con instrumentos afilados y una decapitación sin detalles lo que resulta en detalles de heridas sangrientas o sea va a haber sangre en la película de Five Nights at Freddy's va a haber una especie de decapitación no muy detallada no voy a decir nada pero habrá que ver que es eso luego amenaza y horror 4 de 5 existe una amenaza sostenida alguna de las cuales son de naturaleza sobrenatural lenguaje 2 de 5 hay malas palabras leves como estas que voy a leer aquí que por si acaso no creo que me desmonetice YouTube que ya sabéis que YouTube es un poco sensible pero bueno las típicas como culo maldito bueno esas insultos leves y luego también términos más suaves como idiota o infierno que sí que son como bastante más chill así que sí no haber un lenguaje muy adulto no va a ser un lenguaje muy sucio simplemente pues insultos leves así que interesante luego van a de temas sensibles 2 de 5 hay referencias a enfermedades mentales que en caso de ser un niño pequeño se descartan firmemente como motivo de su comportamiento como por ejemplo sería pues no sé Abby con el mundo espiritual pues aquí ya nos dicen que en ese caso pues se descarta así que supongo que se referirá pues a algo como el estrés postraumático que tendrá Mike que se le va la cabeza y empieza a pegar a alguien en la fuente supongo que irá por ese estilo y luego nos dicen que este bueno esta película contiene imágenes perpadeantes que pueden afectar a los espectadores que son susceptibles a la epilepsia fotosensible vamos muy similar a lo que Scott nos dice cuando abrimos los juegos de warning this game content flashing lights loud noises and lots of jump scares en fin lo típico pero muy interesante que nos digan un poco más en detalle la clasificación no haber lenguaje muy sucio pero si que va a ser bastante violentita y terrorífica lo cual pues mola bastante ya que esto pues es más o menos pues lo que es FNAF 1 así que vamos a darle caña chicos por la siguiente noticia y la siguiente noticia es bastante top y es que básicamente Markiplier confirma en un stream de youtube que se suponía que él aparecería en la película de FNAF pero por conflictos de agenda con su película de Iron Lang no pudo estar y él dice textualmente quería estar en esto simplemente era una cuestión de que los horarios no coincidían trataron de cuadrarlo pero fue imposible se solaparon ambos proyectos y aquí tenemos el clip de Markiplier lo habló en el stream dos veces aquí solo es una en la otra es donde hice eso de que lo intentaron cuadrar pero no se pudo y bueno básicamente nos dice pues que no se puede hacer así que si chicos se descarta a Markiplier en la película pero yo creo que seguramente veamos a Markpat vamos Scott ha hablado bastante con Markpat Scott ha validado sus teorías Scott y Markpat han colaborado más de una vez yo veo yo estoy 99,9% seguro de que se les ha caído Markiplier pero Markpat se tiene que apuntar seguro conociendo a Markpat yo creo que tendremos a The Game Theorist en la película de FNAF podría molar bastante ver eso yo yo creo que sí yo voy a tirar por ahí si no está Markiplier tiene que estar Markpat si no si no va a ser un poco decepcionante tiene que estar uno de los de los más top influyentes así que bueno se nos ha caído Markiplier pero esperemos que al menos tengamos a Markpat que a ver personalmente Markiplier no está tan activo como Markpat en FNAF y a mí si me decís a quien me gusta más ver pues yo tiro por Markpat ya que pues está muy activo con FNAF y pese a toda la polémica que tiene Markpat con las teorías de FNAF me parece que pues hace un buen trabajo y es un tipo que me cae bastante bien y al fin y al cabo son teorías no hacen daño a nadie y son como pues teorías para especular y bastante divertidas de hecho Markpat ha subido un vídeo hablando sobre la crítica del Bafanbis a las teorías de él hace muy poco un vídeo buenísimo os lo recuerdo mucho así que bueno me hubiera encantado ver a Markiplier en la película una lástima pero bueno espero que hayan podido invitar a otro youtuber como sería por ejemplo Mappat al menos sabemos que vamos a tener a Corix Henshin alguna referencia de los youtubers que vimos en el calendario este de los empleados del mes así que bueno mola bastante no hay nada confirmado de nadie más por ahora solo tenemos confirmados a las personas que están en el tablero de empleados del mes que solo aparecen ahí en principio a Corix Henshin y ya está solo sabemos a estos Markiplier se ha desaparecido y de otros youtubers pues no se sabe absolutamente nada si me preguntáis a mi que más creo que va a aparecer yo me voy a decantar sobre una especie de aparición o de FNAF o de Mappat o por ahí irán los tiros yo creo que si yo creo que es posible que veamos a Mappat pero no os preocupéis porque Markiplier no puede estar en la película de FNAF porque la siguiente noticia tiene mucho que ver con esto y por eso no estaba tan triste porque la siguiente noticia es que básicamente Scott Cawthon ha dejado un comentario en el stream donde Markiplier dice que no puede estar en la película que es lo que hemos visto antes y básicamente Scott Cawthon en los comentarios ha dicho si tenemos la suerte de ponernos a trabajar en una secuela con suerte tendremos otra oportunidad de llevar al rey de FNAF a la película de Five Nights at Freddy's mientras tanto no puedo esperar a Iron Lang así que si hay una secuela chicos seguramente veamos a Markiplier y además si la secuela ocurre en FNAF 2 se puede llegar se vendrá literalmente el momento de Markiplier en FNAF 2 se vendrá el momento Was that the bite of 87 en la gran pantalla gente a ver no creo que Markiplier diga eso pero bueno si lo dice sería hilarante en un momento como chistoso estén a post créditos sería bastante bastante hilarante pero bueno si hay una segunda película probablemente sí que le veamos la película de FNAF va a haber genial seguramente va a haber una segunda película así que sí chicos 99% seguro va a haber una segunda película y muy probablemente va a estar Markiplier así que sí no os pongáis tristes porque ya os lo he dicho no hace falta ponerlos tristes porque seguramente le tendremos en la segunda película chicos así que sí bastantes grandes noticias y luego también con detalle adicional Scott Cawthon se cambió el arroba de YouTube a AnimDude que es su antiguo nickname también el nickname que usa en Reddit y que es el nombre del personajito este de su logo de corriendo y también bueno si es el nombre también del boss de FNAF World así que sí gran e interesante noticia muy guay muy guay no lastima que no esté Markiplier pero bueno seguramente le veremos a la segunda película y como digo pues puede que hayan invitado tal vez a Magpat o algún otro youtuber así que bueno cuando veamos la película a ver si podemos pillar a algún alguna estrella invitada en el rodaje que puede estar muy chulo así que vamos a ver la siguiente noticia y la siguiente noticia es que Cinesa en España está haciendo básicamente chicos un evento donde si compras entradas online para ver la película de FNAF el 1 de noviembre ahora online obviamente ahora antes de que salga porque ya os digo que para el 1 de noviembre se van a agotar todas y además si eres miembro de MyCinesa te llevarás un póster gratis excepto en Capitol y luego también sumando estas condiciones si rellenas un formulario online podrás ganar un peluche tie-dye de Foxy o Freddy y luego además si compras esas entradas online teniendo todo lo de antes además para una sala y se hay sense te darán un ticket de colección que es este que estés viendo aquí en pantalla y bueno mola bastante si queréis entrar a los enlaces J Games Links como siempre os los deja en la descripción ya sabéis que todos los links que muestro en este vídeo también están en la descripción siguiente noticia chicos se ha encontrado un nuevo anuncio vertical de la película de FNAF en el canal de YouTube de Universal Pictures así que en este nuevo trailer tenemos un total de tres escenas nuevas y un nuevo diálogo muy espectacular chicos por ejemplo aquí al final tenemos un pequeño shot que este es la escena creo que es la misma escena del trailer 3 de Spring Bonnie luego tenemos esta escena al inicio que mucha gente pensará que es nueva pero es la que es la que hemos visto antes el show stage vacío y esta de Freddy desde otra perspectiva ya la habíamos visto en el TV Spot 6 si mal no recuerdo así que aclarado esto vamos a por todo lo nuevo vale la primera escena chicos nueva que podemos ver es básicamente el pasillo de la oficina que esta ya la habíamos visto anteriormente en esta noticia que estáis viendo aquí en pantalla solo que nos está tapando el centro el texto de This Halloween así que pues aquí por fin pues no está eso ya tapando la pantalla luego tenemos una nueva escena de Jeff intentando abrir y escapar por el conducto de ventilación de la oficina que vimos en el trailer en el trailer número 3 que es básicamente el conducto de ventilación aquí como vemos en la oficina en el trailer número 3 y es este mismo conducto el que está intentando abrir Jeff que es el congai el tipo de las monedas y luego también podemos ver de fondo como la puerta de la oficina tiene al final termina con las mismas líneas de advertencia que tienen las puertas de FNAF 1 así que la puerta de la oficina pues tiene un pequeño guiño en las puertas de FNAF 1 que mola bastante luego tenemos una escena de Jeff que parece que está tratando de forzar la puerta para poder entrar al conducto de ventilación que está en la en la oficina y luego la nueva voz de fondo es básicamente Vanessa diciendo prométeme una cosa cuando estés en Freddy's estás alerta y luego la voz se repite y dice estás alerta estás alerta estás alerta que es lo que suena de fondo que es you stay alert you stay alert you stay alert así que sí interesante nueva línea de voz y luego lo he comparado y sí esta escena de Spring Bonnie es técnicamente nueva es la misma escena del trailer número 3 solo que parece que está un poco más avanzada así que sí es literalmente prácticamente lo mismo pero al fin y al cabo es un pequeño nuevo shot de Spring Bonnie lo cual pues siempre mola la siguiente noticia chicos la siguiente noticia es que Cinepolis confirma que lamentablemente no habrán artículos promocionables de colección de la película de Five Nights at Freddy's en los cines Cinepolis solo se darán entradas conmemorativas para las salas macro XE así que una lástima por ahora parece que el único así exclusivo estará en Cinemex pero aún así pues tendrán boletos conmemorativos en estas salas así que bueno supongo que algo es algo pero una una lástima para los que tenían esperanza de Cinepolis pero parece ser que al final pues no habrá nada siguiente noticia chicos aquí hay 3000 noticias y la primera es que ya se pueden por fin comprar las pizza galletas de Insomnia Cookies de la película de FNAF en sus locales aquí tenemos algunas fotos de las cajitas que ya hemos visto en episodios anteriores de noticias y aquí tenemos algunas fotos de las de las pizzas que parece que tú puedes elegir un poco los toppings de tu super galleta en forma de pizza y luego Kip nos confirma por Twitter que los pedidos suelen tardar unas 3 horas en estar listos debido a la cantidad limitada de los artículos así que como parece que tienen cajas limitadas y supongo que no será muy muy costoso será bastante costoso los materiales para hacer toda la pizza pues parece que están como limitando en supongo a la mayoría de locales el tiempo de pedido de estas cosas y tendrán como una especie de lista de espera así que bastante curioso claro es que quien quien teniendo un Insomnia Cookies en su ciudad ve esta foto y dice no quiero comérmelo no obviamente acabo de antojar ahora a 10.000 personas lo siento mucho chicos yo también me he antojado creo que en España no hay ni un local de estos creo que solo están en Estados Unidos y ahora vamos a por la segunda mini noticia de esta publicación y es que como ya os he dicho anteriormente Blumhouse ya empezó a enviar las invitaciones a ver el preestreno de la película a algunas personas ya que hay una foto de pues básicamente lo que te llega como veis pues tampoco es la gran cosa no es tampoco una maldita locura y básicamente pues eso es como que es una especie de invitación gratuita a poder ver la película en el preestreno el día el día 25 de octubre así que bueno interesante supongo y luego la tercera noticia es que el Mariana dice que su parte del doblaje latinoamericano en la película de FNAF no es mala que solo durará entre 4 y 7 segundos y que no va a arruinar la experiencia a nadie os dejo aquí un pequeño trocito para que lo veáis así que bueno la gente que estaba preocupada por la gente que estaba preocupada por por se arruinar a algo duraría mucho pues aquí ya tenéis la confirmación la verdad no les va a arruinar en nada la película estoy 100% seguro que como les dije una vez si hubiese si no les hubiese dicho nada la gente exageran bastante ni cuentas se hubieran dado tal vez ni cuentas se hubieran dado alguno que otra persona que realmente es fan de corazón a lo mejor si se hubiese dado cuenta por más que sea mi voz plena pero yo les quería comentar porque realmente es algo que a mí me hace muy feliz a mí me hacía mucha ilusión algo así la verdad es que hasta la fecha estoy muy muy feliz me dieron también una sala en donde voy a invitar a familiares y amigos y eso me hace mucha ilusión se mola mucho voy a poder ver la película con mi familia y poder en esos 3-4 segundos que salga 6 y todo sale bien 7 a lo mejor 3-4-6-7 bueno entre 4 y 7 por si todas las lirias tuvieron buenas en esos 3-4 segundos que salga yo sé que todo mundo va a estar cagadísimo de risa así que bueno entonces yo por eso mismo me voy con algo que les va a arruinar la película y no va a ser algo culero porque parece que haya puesto justo y diga va a arruinar la película no va a ser algo que les va a arruinar la película y no va a ser algo culero porque con las personas a las que fui es gente que se dedica a doblar películas desde hace mucho así que bueno ahí tenéis la información chicos se vamos a por la siguiente noticia de la película la siguiente noticia es que Screen Rant Plus ha publicado una especie de mini entrevista que le hicieron a Emma Tami en la New York Comic Con 2023 y Emma Tami dice un par de cosas interesantes dice que Mike lidiará con sus traumas del pasado de cuando secuestraron a su hermano que esto ya lo sabemos pero aquí pone y esto sirvió bueno aquí dice esto sirvió como oportunidad para traer las almas de los niños al Dream Escape que es como mundo de los sueños o similar a uno así que se confirma que básicamente el bosque este de Mike con las almas es una especie de sueño donde parece que las almas pueden como colarse e interactuar así que bastante curioso y luego también nos dice que Mr. Cupkick parece que bueno nos dice que Mr. Cupkick tiene bueno que tiene momentos de ataque con lo hecho como en plural así que parece que Mr. Cupkick va a atacar más de una vez en la película de Five Nights at Freddy's lo cual pues hubo que está bastante divertido vamos a hablar del siguiente el personaje de Abby justo ha tenido unos increíbles momentos de ataque que fueron de hecho ha tenido unos increíbles momentos de ataque el Cupkick así que mola y luego también adicionalmente en una supuesta entrevista real de la New York Comic Con 2023 también con Emma Tami de parte del youtuber Get Your Comic On parece confirmar que no que los animatrónicos de la película pues no hablarán lo cual pues era bastante obvio predecible pero bueno aquí parece que ya está prácticamente confirmado y luego vamos a para la última noticia y la última noticia es que la cuenta de FNAF Movie ha subido a Twitter el vídeo de presentación de Bonnie que habíamos tenido de Universal Movies Fin pero si recordáis este vídeo pues tenía marcas de agua pero en cambio el que han publicado la cuenta de FNAF Movie de forma oficial en su cuenta de Twitter en también Full HD en 1080p pues no tiene no tiene ningún tipo de marca de agua y ahora por fin tenemos el vídeo en inglés y tenemos también pues estos shots en inglés así que bueno aquí tenéis las mismas capturas que ya mostramos pero ahora sin las marcas de agua tapando la pantallita así que sí mola bastante chicos no es mucha cosa pero bastante interesante y nada chicos ya está estas serían ahora sí todas las nuevas noticias revelaciones y filtraciones que han salido sobre la película de Five Nights at Freddy's desde que hicimos el último episodio así que nada gente si os ha gustado dar un buen licaso compartir el vídeo con todos vuestros amigos para que se enteren de todas estas nuevas noticias y nos vemos en un próximo vídeo de Five Nights at Freddy's adiós